Hola, soy Amitayim. El día de hoy reflexionaremos. Las emociones van y vienen. La mayoría de nosotros sentimos diferentes emociones a lo largo del día. Unas pueden durar unos pocos segundos, otras pueden durar un poco más, provocando un estado de ánimo. Síguenos en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. ¡Adiós!